VOLVEMOS A PLANET CRAFTER OLE Como imaginéis estoy haciendo el thumbnail del vídeo Es el que veréis en Youtube Si no hay nada mejor Bueno espero que ahí dentro hayan cosas mejores Pero esto ya me impresiona bastante Verlo en este juego Que coño Bueno ahí veo ya Me he colocado algo y directo aquí A los lados no hay pasillos No hay explicaciones Y otra llave de estas Bueno gasto una me dan otra Con lo cual quiere decir Y aquí no hay coordenadas Que habrán más cosas para abrir Oxígeno Vamos Hay bastantes fallos gráficos alrededor No quiero mirarlos mucho O un yo Estamos muy abajo Y esto sigue bajando hacia abajo La niebla esa a saber Pero otro puente de estos Voy a correr Se nos acaba el hoste Pero si que no es una puta ciudad No puede ser no me jodas Que se han fumado los desarrolladores Que yo estoy en un juego de transformación Mira hay una ciudad Y eso es de madera Añadido Otra No veo cambios Esta puerta está abierta Ahí veo formaciones de madera Y esto sigue para allá Vamos a meternos aquí Estas puertas no se pueden abrir Vale Es todo Es un poco extraño Porque es como un edificio Y se supone que esto se ha derrumbado O algo así O lo han construido A saber Acá Construcciones de madera Para subir Vale Estos son ruinas Y los que llegaron aquí Hicieron todas estas construcciones de madera Para poder acceder Eso se va para allá Ahí hay Algo Una nota Han pasado generaciones Desde la gran migración Pero no nos olvidamos De nuestra historia Y el conocimiento Que se transmite cuidadosamente A cada uno de nuestros jóvenes Nuestros maestres Observan De cerca Su evolución Ahora vemos Cuán primitivos eran Y sin embargo Tan poderosos Irónicamente Su naturaleza destructiva Hace que se expandan Cada vez más Y poco a poco Van aumentando Su alcance Cada vez más cerca Pensamos que hasta ahora Estábamos a salvo Pero ahora tenemos que encontrar Una forma de evitar Volver a encontrarnos con ellos No cometeremos el mismo error Que la otra vez Un segundo No cometeremos El mismo error Que la primera vez Vale Aquí están hablando Los de Iba a decir Los que llegaron En las naves Pero no lo tengo claro No sé si son Los que estaban ya aquí No me queda muy claro Pero si tiene pinta Que todo esto Pasó hace un montón De años La fecha No está en estas notas Pero esto está escrito En piedra aquí Con jeroglíficos Y todo está hecho polvo Bueno Las paredes Y los techos Están demasiado nuevos Pero bueno A ver que hay por aquí Un cofre de oro ¿Qué coño? Ey, nueva figurita Hostia los chips No hemos mirado Si había algo nuevo Una barra de cosmio Una semilla de oro No llevo todo Bueno, todo no Esto ya tengo demasiado Y todo esto tengo un montón Cofre de oro No, desmontarlo No me dará nada nuevo Me da un super aleación Y ya está ¿Qué pinta un cofre de oro aquí? Pues no lo sé La verdad No pega mucho Con la historia Y además Muy escondido No estaba Porque Era totalmente evidente Vale Pues tenemos Ese edificio de ahí Y A ver Voy a sumarme Aquí al fondo Por ahí arriba Hay un camino Vale Hay un camino Por ahí arriba Que no sé muy bien Cómo ha llegado Vamos a ver Por aquí Que hay Hay una forma De decir Por aquí De subir Vale Hemos cambiado De Planet Crafter A Lara Croft Y Tomb Raider Estamos viendo Antiguos templos De la jungla Mala Me he caído No veo nada Por aquí Antiguos templos De la jungla Ahora solo falta Que nos hagan hacer Un poco de parkour Tiramos Tiramos Para arriba A ver También supongo Que todo esto Lo irán cambiando Con más parches Esto es como La historia inicial Y son Por supuesto Son libres De cambiarlo Cuando quieran Y le irán Dando más riqueza A la historia Y a estos escenarios Pero de momento Ya me está molando Que el juego Me está molando Y a la vez Es una sensación Un poco extraña El juego Se está desviando Un montón Del cometido Original Por llamarlo De alguna forma A ver Agua Comida Oxígeno Yo no sé Mira Pensaba que había cogido Un montón Pero no lo tengo Tan claro Allí estoy viendo Otra nota Drenaje orbitario Dispositivo de defensa Registro de observación Como El dispositivo Funciona según lo previsto Y nuestras pruebas Son concluyentes Si alguna vez Los que se hacen llamar Humanos Se acercan a este planeta Agotará la energía De sus naves Y les impedirá Comunicarse Nuestra presuposición Es que el dispositivo Reducirá efectivamente Su esfuerzo Por acercarse A esta parte De la infinitud Llevándolos A expandirse A otros lugares Y continúan Haciéndolo Nuestros cálculos Son concluyentes Esto nos dará Al menos Nuestros cientos De años De quietud Ah O sea Que sí que es verdad Que aquí hay algo Que estrella Las naves Les deja sin energía Y se estrellan Les deja sin energía No para que se estrellan En verdad Es para impedirlas Comunicarse Pero bueno Se estrellan Y lo hicieron Los que estaban En este planeta Que se cansaron Aquí hay otro camino Voy a seguirlo Porque me parece Que hay que ir Para otro lado Pero por aquí Hay algo escondido Exacto Ahí hay una llave Con otras coordenadas Me cago en todo A ver A apuntar coordenadas Se cansaron De recibir humanos Y montaron Ese aparato Para joderle Las naves Y con La esperanza Que dejaran De venir Con el tipo Pero No sé Si fueron Los humanos O un cataclismo Nuclear Iba a decir Natural Sabemos Que este planeta Se ha ido A la mierda Lo que no sabemos Es si hay gente Por aquí Si no No sabemos Si hay gente Escondida Aquí bajo tierra Y yo no tengo Oxígeno infinito Con lo cual Ah no me he hecho La cosa esa Que decía Que reducía El Tenía que haberlo hecho Que coño Es eso Que reducía El consumo De oxígeno Que es eso Que es esto ¿Puedo hacer algo? No Vale Asumo Que esto Es el dispositivo De drenaje Supongo Ahí fuera Hablaban del dispositivo De drenaje Y lo único Que he encontrado Aquí es esto Y no puedo Hacerle nada Voy Voy No puedo De construirlo Ni construirlo Ni nada De nada Aquí puedo Construir No tengo nada Para construir Pero Tengo materiales De algún tipo No tengo nada Quería ver Si se podía Construir aquí Y saltando Y se da Con la cabeza Vale Vamos a asumir Que esto es el dispositivo De drenaje Lo que hace estrellas En las naves Es un poco extraño Es un poco indefinido Es una bola de color Pero bueno No sé si en el futuro Meterán una máquina De verdad Porque esa tecnología Sí que es bastante alienígena Vale Pues Mucho me temo yo Que aquí en esta ciudad No hay nada más Pero tenemos Unas nuevas coordenadas Y esas nuevas coordenadas Nos tendrían que llevar A otro sitio especial Vale Vale Voy a ir un poquitín rápido Porque esto ya lo hemos visto Me acabo de dar cuenta ahora Con la caída Que no va el JEPA No funciona el JEPA Con lo cual La cosa esa Me está drenando La energía del JEPA Yo juraría Que he venido Con el JEPA Por aquí O ha sido Al acercarme Que me ha dejado Sin energía del JEPA Durante un rato Porque yo por aquí Vine con el JEPA Creo O venía tan emocionado Andando y corriendo Que no lo he usado No va, ¿no? Aquí no hay ningún mensaje No, no, sigue sin ir Por aquí Vámonos Bueno, estamos ya ahí Entre atrás Mira aquí funciona Funciona, funciona Funciona Aquí ya no Vale Es cuando te aproximas Lo suficiente Lo suficiente La cosa esa Te quedas sin JEPA Pues no me había fijado Yo con la emoción Iban dando Ok Y esto de aquí Se habrá quedado bloqueado Venga Que no quiero gastar oxígeno Aunque ya que estoy aquí Me lleva El nuevo Tire De esto En teoría Nos deja escoger Aquí lo que queremos sacar Y espero Que no saque Toda la mierda Al azar Que sale Corre, corre Que nos quedamos Inoxigeno Ahora vas Bueno Pues la verdad Es que me está emocionando Esto La atmósfera respirable Aún no hemos llegado Bueno Supongo que esto Es atmósfera respirable O al menos Con oxígeno No hay más mensaje No Pues Vamos a ir Voy a recargar A dejar toda esta mierda Recargo comida Oxígeno Y esto Y nos vamos directamente A las otras coordenadas Quiero ver que hay Ya estoy listo Un montón de comida Un montón de oxígeno Un montón de agua Las tres llaves Y Nos vamos a las coordenadas 1565 109 Y 2500 Pero 2500 No sé qué es Así es La altitud O sea 2500 Altitud A ver No Se mueve tan bien Ah no Altitud es el del medio Justamente Pues es 109 Vale Estamos sobre Entonces está Sobre la superficie De la tierra La superficie Del planeta 1565 2500 Por cierto Me he hecho El cosa este Para respirar mejor Y el Exocleto T3 Con lo cual Nos sobra espacio Ahora Y entonces Aquí abajo Aparece un Menos 0 3 segundos Por segundo Y baja mucho más lento Se nota Mira lo que dura El oxígeno Ahora Está muy bien Vale Pues 1500 Voy a tener que mirar Otro rato 1500 2500 1500 1500 2500 2500 Para allá Y 1500 Para allá Para allá Vale Hacia allí Vamos hacia el desierto 1500 2500 Esto es 1500 Es hacia allí No mucho más Y 2500 Es hacia allá Vale 1500 2500 Es por allí Debe ser allá Supongo Teolita Teolita Por aquí no veo cambios Aquí nuestra base Que hicimos en su momento 1500 Ya nos hemos pasado Es para allá Un poco hacia abajo Y para allá Un recto Vale Es ahí arriba Así Porque además Es en altura Ciento y pico Tiene que ser por ahí Este cofre No estaba aquí antes O yo no lo he visto Pero ahora mismo No estamos para cofres Míralo Tres llaves Vale Coño que está bajando La montaña Ja 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 Ya las tres llaves Aquí Está bajando La montaña Entera Se ha ido Todo el polvo Todavía por aquí Mi impresión No Sigue apareciendo Vale Es un camino No veas Una montañita entera Esta gente Nos andaba con chiquitas Aquí hay árboles Asumo que son De los que estamos Terraformando nosotros Y nos metemos En otra cueva Coño con los cambios De luz Como me salgan Personas con las que hablar Ya Alucino Estas piedras son nuevas También Y este río Asumo que todo esto Ha aparecido ahora Por la terraformación Si esto estaba aquí Antes Es como una especie De mundo oculto Este puente No está roto Ahí hay una pedazo De casa Música 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 ¡Gracias!